El candidato del partido Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro, se plantó esta mañana en la zona de las 5 de febrero, en Guadalajara. Después de criticar el operativo Lince, al que calificó como un fracaso del entonces presidente municipal de Guadalajara y hoy candidato del PRI, Aristóteles Sandoval, el exalcalde de Tlajomulco, resumió su propuesta de seguridad en… Pulsar el mando único metropolitano para diseñar estrategias de seguridad congruentes en nuestra ciudad, además a través de los convenios respectivos asumir las funciones de seguridad pública en los municipios donde las autoridades no tengan capacidad de respuesta ni recursos. Además, propone estabilidad e incentivos laborales a los policías y la creación de cuerpos de élite. Adelantó que la siguiente semana presentará su propuesta en política social. ¡Gracias! ¡Gracias!